Por vez primera en la Convención y Feria Internacional Informática 2024 se abordan los temas de género. Estamos implementando dentro de todo el sector de las comunicaciones, lo relacionado con la estrategia y con el programa Adelanto de la Mujer, algo que tenemos que continuar trabajando en ello y para lo cual hemos tenido la presencia esta mañana de la ministra nuestra inaugurando el evento Tecnogen, Tecnología y Género, algo que vamos a estar ya, esta es la primera edición y vamos a estar realizando todos los años y también tuvimos la presencia de personalidades como la Secretaria General de la Federación de Mujeres Cubanas, Teresa Amareya Burgué, además tuvimos una intervención, una conferencia de Ana Veneroso, que es una de las presidentas, o sea, de las que está al frente de los programas para el Adelanto de la Mujer o las mujeres en las TIC en la región de las Américas. Correos de Cuba destaca por su experiencia en el empoderamiento de la mujer. Se puede afirmar con orgullo que más del 50% de la fuerza de trabajo de Correos está compuesta por féminas y que estamos representadas en todas las categorías ocupacionales, fundamentalmente en el rol de directivos donde el 50,1% también está cubierto por mujeres. Aunque se dan pasos, queda mucho por hacer para la equidad de género en el sector empresarial. El reto está precisamente en eso, en que hay muchos sistemas montados de gestión de capital humano, pero no contemplan indicadores de género. Hablamos de empleo, hablamos de salario, hablamos de pago, hablamos de remuneración salarial, de productividad, pero no hablamos de cuántas mujeres tenemos en proyectos, de cuántas mujeres directivas tenemos, de cuántas mujeres tenemos en las áreas de resultados clave, de cuántas mujeres tienen la posibilidad de hacerse máster o doctora, a partir precisamente de trabas que sabemos que todavía existen. En tal sentido, se trabaja en vincular las estrategias del sector empresarial con las de género a fin de que las mujeres cubanas se sigan desarrollando en todos los ámbitos. Angélica Arce Montero, Ideas Multimedios